Felicitando a las mujeres chapamotenses por el Día Internacional de la Mujer, el municipio de Chapa de Mota, encabezado por la licenciada Leticia Cepeda Martínez, en coordinación con el sistema DIP municipal, llevó a cabo la conferencia Yo Amo Ser Mujer. La profesora Ángela Caballero Lara, secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Chapa de Mota, dirigió un mensaje de bienvenida a todas las festejadas, reconociendo el papel importante de las mujeres dentro de la sociedad. Mujeres, no desistamos de nuestros proyectos, logremos nuestros sueños. El Día Internacional de las Mujeres pone en el día de verdadero comparte que hay de las mujeres para controlar nuestras vidas. Es un día para reflexionar sobre la verdadera lucha. La presidenta municipal felicitó a las mujeres que colaboran de manera social y profesional al desarrollo del municipio. Asimismo, mencionó que busca la igualdad en normas y leyes a beneficio del género femenino en la política. Para poder ayudar a esas mujeres que se quedan solas con sus hijos. Yo estoy viendo a los niños que crecen con muchas necesidades cuando el padre se separa. Y hace falta recorrar mucho en ese sentido para que los hombres no se vayan así como que se ven veces con los hijos. Reconoció que las mujeres son un pilar importante en las familias para la educación y valores de los hijos, determinando una mejor sociedad chapamotense. El tema de igualdad viene en las familias. Nosotras como mamás somos las que tenemos que educar a nuestros hijos. Desde casa al interior se tiene que dar la igualdad. Para que se dé nuestra sociedad no tenemos que vivir desde casa. La licenciada Jacqueline Guadalupe García impartió la conferencia Yo amo ser mujer, donde habló sobre la autoestima, los derechos que poseen las mujeres y no dejar de soñar para cumplir los objetivos y metas. Sigue tus sueños. Haz lo que quieres hacer. Conviértete en la persona que te hace feliz. Número dos, se fibra tus valores. Si tú crees en la honestidad, si tú crees en el respeto, puedes decir una persona honesta y de respeto. Ser una persona confiante. Haz tu propio negocio. Tú no puedes hacer lo que tienes a lejos y trabajas en una organización donde ayudes a los demás. Cabe señalar que se le entregó un reconocimiento por su participación. Yo quiero entregar el siguiente reconocimiento a Jacqueline García Vázquez por la exposición de la conferencia Yo amo ser mujer. Realizando en el marco del Tienda Nacional de la Mujer en Chapa de Monta, Estado de México, en la mesa de la mesa. Durante la celebración se contó con la participación artística de los cantantes Armando García y Gustavo Montero. Reportó Jessica Gómez.